Voy a cantar estos versos con mi sombrero en la mano Fue el día quince del presente, la carrera de caballón Con mucho gusto y contento, con mucho gusto y placer Voy a cantar el corrido del caballo canciller Era un caballo retinto, alzador de las enancas De señas particulares, tenía las dos patas blancas De la capital vinieron, también de Guadalajara Entre el caballo y salió, con la mantilla marcada Lleva el dueño del contrario, un caballo colorado Dando el dinero a trasmano, que lo corría en otro charro Dos dones a cuatro reales y pesos a veinticinco Todo el que vaya a la contra, ese caballo retinto Caballos a la carrera, los corredores vendidos Los que apostaban dinero y estaban descoloridos Año de 1900 a 1903 En ese llano del cuatro, ha ganado el canciller Me voy para Totonilco, a Arandas y San Miguel Aquí les dejo el corrido del caballo canciller